Un joven quedó atrapado al interior de su vehículo luego de protagonizar un choque de crucero en la zona de Cumbres, en el municipio de Monterrey. Gustavo Alberto, de 22 años de edad, conducía un automóvil Honda City por la avenida Cumbres Elite. Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Alejandro de Rodas, fue impactado en su costado por Orlando Cavazos Nava, de 19 años, quien conducía una camioneta Ford Raptor. Debido al impacto, el coche Honda fue proyectado varios metros hasta que fue detenido por un hidrante, lo que provocó que Gustavo quedara atrapado en su asiento. En minutos arribaron elementos del grupo motorizado de rescate, unidades médicas y traslados, Protección Civil Monterrey y Protección Civil Nuevo León, además de Cruz Roja, quienes en varios minutos trataron de rescatar al joven atrapado debido a que presentaba distintas lesiones. Para poder retirarlo del coche hubo la necesidad de utilizar el equipo de rescate urbano hasta que finalmente quedó liberado y fue trasladado al hospital Mugersa. Al decir de los conductores y testigos, ambos refirieron tener la luz del semáforo en verde, por lo que se realizará una investigación para determinar al responsable del accidente. Cabe destacar que justo en el sitio donde ocurrió el siniestro, hay cámaras conectadas con el C4 municipal y el C5 estatal, por lo que será cuestión de revisar el material video grabado para determinar el responsable del percance. Televiario Israel Santa Cruz